Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Queridos amigos, oyeron ustedes, dijeron, al oído, que es como decir una buena taza de café colombiano. Es la hora de un buen café, es decir, de un café colombiano, que nos ofrecen los cafeteros de Colombia, que nos ofrece la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, una buena taza de café, para hablar con ustedes al oído. Bueno, queridos amigos, el presidente Petro, en Egipto, salió con una de esas cosas con las que él sale, que son absolutamente incomprensibles, y vaya uno pues a saber eso para dónde va, a recomendarle al mundo que use menos gasolina y menos carbón, es decir, que se mueva menos. Menos no, doctor Fernando, a suspender su uso de manera definitiva, yo no sé de dónde. No, no, no dijo tanto, no dijo tanto, no dijo tanto. Sí, 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 señor, tipo, acuérdese que dice que la única, que la única solución a la crisis climática era suspender el uso del carbón, el del petróleo y de combustibles fósiles, pero sí escuchamos que aquí tenemos visto el audio. Si dejamos de consumir hidrocarburos, es hora de desvalorizar la economía de los hidrocarburos con fechas definidas para su final y valorizar las ramas de la economía descarbonizada. La solución es un mundo sin petróleo y sin carbón. Ah, sí, la solución es un mundo sin petróleo y sin carbón. Pero dijo cómo se iba a mover el mundo, porque pues hasta ahora los aviones y los buques y los automóviles y los camiones se mueven es con esa economía y las grandes centrales hidroeléctricas se nutren de petróleo o se nutren de carbón. Las hidroeléctricas también, claro que sí. Bueno, y entonces, ¿qué lo suple? Cindy, alcanzó el discurso, el tiempo del discurso del doctor Petro para decir cómo suplir el petróleo y el carbón en un mundo que los utilizan y de qué manera, de grado o de mal grado, pero los tienen que utilizar para moverlo. Claro, claro. ¿Cómo se movería ese mundo? Pues no lo dijo, no hace una propuesta de cómo vamos a sustituir esos rubros, pero sí, doctor Fernando, lo que hizo fue prácticamente criticar a los países industrializados, lo de siempre, a los países que son más ricos, que ellos tienen la culpa de lo que está pasando, que mejor dicho, las cumbres climáticas, que bueno, ya son 27, porque esta es la número 27, no han logrado nada, que definitivamente entonces este no era el camino, y que bueno, que él decía o que él proponía que se suspendiera entonces el uso de todos estos rubros, pero a él se le olvidó cómo llegó allá, no a Egipto, doctor Fernando, que además hicieron la cumbre en una ciudad que tiene muy pocos medios de transporte para poder llegar de repente desde el Cairo, que es la capital egipcia, había que llegar principalmente por medios aéreos, y bueno, yo no sé si es que él cree que es muy fácil entonces hacer aviones eléctricos, o yo no sé cómo quisiera él que nos moviéramos ahora. Creo que vive en una burbuja, y salió con un cuento que definitivamente este tiene que ser el cuento de los más absurdos que le he escuchado a este señor que se lo pasa soñando con ponernos a vivir en la caverna. Ha dicho, Petro, que según él, que Venezuela está discutiendo para que la economía quede por fuera del petróleo, o sea, para que dejen de depender del petróleo. Nadie le cree, las reacciones en todo el mundo no se han hecho esperar, criticando precisamente que diga semejante situación. También apareció, obviamente, su gran amigo Nicolás Maduro a decir cualquier cosa, y entre otras a elogiar lo que ha hecho Gustavo Petro en su discurso, o discurso que si ustedes ven las imágenes del recinto, encontrarán que los que estaban juiciosos sentados eran su canciller Álvaro Leiva y su ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. El salón prácticamente desocupado, vacío, donde echó el discurso Gustavo Petro. Y por ese discurso, lo elogia aquí Nicolás Maduro. Escuchemos. Nos toca, le toca a Sudamérica salvar la selva amazónica. Y estamos a tiempo. Ha habido grandes daños en las últimas décadas por diversas prácticas, todas vinculadas con el sistema capitalista depredador. Y nos toca iniciar un camino de protección, salvación, desde Sudamérica, junto al mundo. Es lo más importante. Es una de las responsabilidades concretas, específicas, que tenemos que cumplir. ¿Cuáles son las acciones sustentables para preparar la selva amazónica? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Vamos a ver un plan de acción. Y además yo creo que es necesario reactivar el tratado, la organización del tratado amazónico, que agrupa a todos los países de Sudamérica que tenemos acceso al Amazonas directamente. Agrupa a Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana, Surinam, entre otros países. Según Nicolás Maduro, el discurso de Gustavo Petro es uno de los más inteligentes y de mayor capacidad propositiva. Repito, discurso que solamente escucharon Álvaro Leiva e Irene Vélez que estaban en el recinto. Los demás se iban levantando. Mientras Petro hablaba, la gente se iba saliendo del recinto. Lo que vimos por televisión fue eso. Bueno, y si se acaba el petróleo, ¿Venezuela de qué vive? Eso le iba a decir, doctor Fernando, pero ¿cómo va a decir Petro que Venezuela está pensando en cambiar, emigrar la economía a otros rubros y no con el petróleo cuando nosotros tenemos la mayor reserva petrolera del mundo? Que ya sabemos que con la mala gestión de PDVSA y eso, bueno, eso ha quedado allí. Pero es que en la faja petrolífera del Orinoco están las mayores reservas de petróleo del mundo. ¿Usted cree que Venezuela va a dejar de depender de eso en la vida? Porque ¿de qué más va a vivir? Bueno, pero si no quiere depender de eso, que muestre cuál es la alternativa. Es que no voy a depender del petróleo, pero en lugar del petróleo, mire usted lo que estoy produciendo, lo que estoy haciendo, lo que estoy desarrollando, lo que estoy creando. Un mundo nuevo, un mundo distinto, que no se mueva con petróleo ni con carbón. Bueno, muy bien. ¿Qué son contaminantes? Claro, son contaminantes desde luego. Y eso hay que manejarlo. Y hay que manejarlo y para eso existen las ciencias y existen las técnicas. Todo lo que él detesta, pero existe. ¿Qué tal? ¿Qué tal que se acabara imaginariamente el petróleo y el carbón de un momento a otro? ¿En qué quedábamos? Y esto es lo que afirmó Gustavo Petro, doctor Fernando, para terminar esta parte de lo que ha sido el COP27 en Egipto. Lo que dijo Gustavo Petro sobre el tema de Venezuela. No, Venezuela ya está discutiendo lo que sería una Venezuela por fuera de la economía petrolera. Los países árabes han hecho ya un esfuerzo muy interesante para sustituir sus economías precisamente a partir de las inversiones de fondos de capital que son muy poderosos en inversiones de largo plazo en el mundo. Colombia es la que se viene quedando atrás y por eso hay que lograr procesos de transición serios, pero seguros. ¿Será que es serio o será que es seguro lo que ha hecho Gustavo Petro? Quien, doctor Fernando, en las últimas horas firmó el acuerdo de Escazú. Oficialmente Colombia hace parte de esos países que decidieron decirle no más a su soberanía energética y jurídica en asuntos ambientales para entregárselas a un acuerdo absolutamente inconveniente con el que ya veremos cuántos dolores de cabeza vamos a padecer. Y es que ahí no está ni lo serio ni lo seguro. Petro habla de cosas hermosas, pero nunca propone cuál es la sustitución. De verdad, creo que este señor nunca se ha comprado siquiera una lámpara solar. Creo que no la ha comprado en la vida, así que no sabe cuánto cuesta, ni cómo es el funcionamiento, ni las dificultades que eso puede traer para una persona en el campo. Hay plantas solares que funcionan en el campo, pero cuestan un platal. Bueno, pero Petro dice cualquier cosa. Muy maravilloso que ponga plantas solares. ¿Cuánto se demora el mundo en tener plantas solares sustitutivas del carbón y del petróleo? ¿Y cuántas inversiones hay que hacer? Y entonces él dice que los países árabes están haciendo cosas maravillosas con sus fondos de inversión. ¿Hechos con qué dinero, doctor Petro? ¿De dónde ha salido el dinero para esos fondos de inversión? ¿Y esos fondos de inversión qué proponen? ¿Qué están haciendo? Dígame usted, ¿qué hace Arabia Saudita el día que le corten la llave del petróleo? Cuéntelo. En fin, en todo caso, Petro anda en lo mismo y Petro anda expandando la inversión extranjera que puede venir a Colombia para aprovechar los recursos carboníferos y los recursos petrolíferos, que son los recursos de los que estamos viviendo. Doctor Petro, eso se quita y ¿de qué vivimos? ¿De qué vivimos? No se le olvide que los otros medios de producción han sido afectados gravísimamente con declaraciones suyas. En fin, pero no tenemos de qué vivir. El 50% de nuestros ingresos, de la comida que comemos importada del exterior, de los bienes que tenemos, de la tecnología que compramos, de los bienes que están a nuestra disposición en el mundo entero, los adquirimos con el dinero proveniente del petróleo y del carbón. ¿Qué le vamos a hacer? Dicen de Mar que Petro buscará controlar contenidos de los medios de comunicación. Yo no puedo creer. ¿Eso es acabar la libertad de prensa? ¿O de qué se habla? Eso es acabar, claro. Eso es acabar la libertad de prensa. Bueno, todo porque los medios de comunicación tienen que alinearse con lo que dice el gobierno Petro respecto a los temas de justicia. En las últimas horas, la colega Darcy Quinn, en la FM, acaba de dar a conocer que precisamente hay una idea que por parte del gobierno Petro que lo que busca es una reforma de la política criminal donde además se busca que se controle los contenidos que salen sobre el asunto en los medios de comunicación. Hay varios temas, doctor Fernando, que trae esa idea que propone el gobierno Petro, pero aquí lo más grave es que va en contra de la libertad de prensa. No veo yo que los medios de comunicación terminemos consultándole al gobierno si podemos publicar o podemos decir en materia penal esto o aquello. ¿Será que les ha hecho daño escuchar y que hablemos y publiquemos los crímenes que han cometido personajes como los de la primera línea? ¿Será que a eso se refieren? ¿Eso los tiene incómodos? O del M-19. O del M-19, claro, claro. ¿Será que nos tenemos que olvidar del asalto al Palacio de Justicia, por ejemplo? Pues el que olvida la historia está condenado a repetirla. No se lo olvide, no se lo olvide, doctor Petro. Usted no fue al Palacio de Justicia porque estaba encarcelado. Fueron todos sus amigos y les fue muy mal, les fue muy mal. Usted ahora les está haciendo elogios y está diciendo que qué maravilla cómo entregaron su vida al servicio de cuáles ideales de matar la gente, de matar los magistrados de las Cortes, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, bueno, en fin. En todo caso, pues Petro buscará controlar los contenidos de los medios de comunicación. ¿Fue sancionado el acuerdo de Escazú? ¿Lo acaba de decir usted? ¿Cuándo empieza a regir el Tratado de Escazú en Colombia? Pues inmediatamente sancionado, doctor Fernando, entre en vigencia el Tratado de Escazú. Lo hizo al lado de sus dos ministras activistas, estoy refiriéndome a Irene Vélez y por supuesto a Susana Muhammad, ambas felices con el Tratado de Escazú. No creemos que entiendan a ninguna de las dos esa abogada, que entiendan una palabra de lo que dice Escazú. Seguramente no tienen la menor idea, pero tienen claro que según ellas, y la ficción que han creado desde la extrema izquierda, es que con Escazú se acabó la muerte de líderes sociales y se acabó el problema de inseguridad en los campos de Colombia. Bien desenfocadas y están. Y están celebrándolo, por supuesto. El problema aquí vendrá, doctor Fernando, ¿qué va a pasar, por ejemplo? ¿Y si esto va a interferir en la entrada en operación de Hidroituango? Porque se ha dicho muchas veces. Si las comunidades se oponen... Problemita serio el de Hidroituango. El presidente Petro se ha manifestado sobre el particular y que hay que tener cuidado. Claro que hay que tener cuidado. Por supuesto que hay que tener cuidado. Y es que no lo tuvieron cuando diseñaron y cuando construyeron el proyecto. No ha habido cuidado sobre ese particular. Aquí en Hidroituango tuvimos un accidente. Accidente lamentable. Y accidente que se atendió y que se resolvió de la mejor manera posible. Pero fue un accidente. Bueno, en fin. ¿Qué va a pasar con Hidroituango? ¿Cuándo entra en operación Hidroituango? Porque esto tiene que ser pronto. Cada día de Hidroituango tiene un lucro cesante gigantesco. No nos han dado la cifra. Pero eso no es gratis. Eso no es gratis. Ese enorme capital que está ahí acumulado. Parte de ese enorme capital se debe. Es deuda externa. Eso está marcando el reloj del endeudamiento cada minuto. Y mientras tanto... Pues, doctor Fernando de Mar, recuerden que la fecha que se tenía estipulada para que se aprendieran de alguna manera las primeras dos turbinas era para el 30 de noviembre. Pero el mismo gobierno salió a decir que entonces había que hacer más estudios y había que revisar ellos mismos el proyecto porque cómo iba a tener impacto en las comunidades y no sé qué. Y han enviado una solicitud a EPM para que entonces no se prendan estas turbinas el 30 de noviembre, sino hasta que el mismo gobierno haga todos los estudios y verifique la seguridad del proyecto. Y según Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, pues el gobierno ha pedido, o sea, les ha dado el tiempo que sea necesario para que se puedan hacer todas estas revisiones. Entonces, desde el 30 de noviembre, ¿quién sabe cuándo, doctor Fernando? Porque será el gobierno nacional quien tenga la última palabra. Y mientras tanto, la deuda sigue creciendo con unos intereses que son gigantescos, porque gigantesca es la deuda que se ha adquirido para construir uno de los proyectos hidroeléctricos más importantes. ¿Es que Hirituango va a dar algo así como el 17% de toda la energía que se consume en Colombia? Estoy equivocado con la cifra. Uy, doctor Fernando, tengo que buscarla porque de verdad me corcha, no lo sé. No sé si Amar la tiene más clara, pero ya la buscamos. Bueno, la cifra que yo tengo en mente es que es cerca del 17% de la totalidad. 17%, así es. Ah, bueno, muy bien. Confirmado, el 17% de la capacidad instalada la generaría Hirituango, lo que significaría un gran avance para el país poder poner en funcionamiento la hidroeléctrica. Pero, por supuesto, aquí tenemos un problema, doctor Fernando, y es que el presidente Petro ya está planteando la posibilidad de manera precautelativa de hacer unos desplazamientos de la ciudadanía, de la gente que vive aguas arriba, aguas abajo. Aguas abajo, claro. Aguas abajo de Hirituango para poder poner en funcionamiento, porque él dice que puede ocurrir un desastre natural. El problema es que todo se le va en discurso, y el tiempo pasa y no se puede poner en marcha Hirituango por cuenta de que el presidente Petro echó discurso. Mire que lo de Hirituango se parece mucho a lo de Transmilenio en Bogotá. Íbamos bien. Hablábamos del 2028 como fecha para poder ver el metro en funcionamiento, hasta que el presidente Petro se reunió con Claudia López la semana pasada, hablaron del metro, y entonces Petro le pide a Claudia López que examine, que miren la posibilidad de, por lo menos uno de los tramos, crearlos de manera subterránea. ¿A qué costo y cómo van a reaccionar el consorcio con el que se ha firmado la construcción del metro en Bogotá? Definitivamente este señor nos va a conducir a que nunca va a haber metro en Bogotá, por cuenta de que él llegue y dice que hay que cambiar el diseño, entonces habrá que hacer otra vez estudios, y bueno, otros 60 años de estudios previos. Él había propuesto lo del metro subterráneo, esa idea fue derrotada, fue vencida por un metro que, ¿por qué fue vencido? Pues porque es mucho más económico, y mucho más fácil, y mucho más rápido de construir, y mucho más eficaz que el metro subterráneo. Bueno, ¿cuánto vale construir el metro subterráneo? ¿Cuánto valen las cuatro turbinas de hidroituango que componen los números 5, 6, 7 y 8 del proyecto? ¿Quién ha dicho que eso se puede poner en funcionamiento? ¿En qué término? ¿Usted ha oído decir, Demar? ¿Hablan de la turbina 1 y 2, y estamos en semejantes problemas? ¿La turbina 3 y 4 estarían, digamos, dentro de la misma sala? ¿Y las 5, 6, 7 y 8 dicen que ya no ha llegado nadie todavía? No, no, todavía no. Y lo peor, lo peor, doctor Fernando, es que como todo aquí es espectáculo, todo es show, ahora mismo Petro y doña Irene Vélez se encuentran en la cumbre mundial del clima, en la COP 27, ¿cierto? En Egipto, pero desde allá ya dijeron que ellos están esperando que se habilite un acceso a las instalaciones para hacer una inspección de riesgos. ¿Cuánto va a demorar eso? ¿Quién va a pagar esa inspección? ¿Cómo va a ser la inspección? ¿Quiénes la van a hacer? Esa inspección, esa inspección se hace todos los días, para eso el proyecto tiene unas interventorías, y para eso el proyecto tiene sus propios mecanismos, no solamente para discutir cómo se construye, sino cuáles son los efectos de la construcción y cómo va a funcionar. Bueno, entonces a empezar, a empezar. ¿Y desde Egipto cómo se vendrán en globo? ¿Para no consumir petróleo ni carbón? No, ellos duelen venir en sabores. Eso me dio risa, doctor Fernando. ¿Ah? ¿Qué me dio risa eso de cómo se van a venir en globo? Los cristianos siempre son exactamente igual, a ellos les encanta que los demás no coman, que los demás no pasen, que los demás no monten en avión, pero ellos sí lo hacen. Ellos sí, claro. Yo hablaba cierto personaje que tanto habla del azúcar y las bebidas gaseosas, hombre, tenía una bebida en el escritorio muy conocidísima en el mundo, como si nada, como cuando Chávez hablaba de los yanquis y el único que podía tener iPhone en Venezuela era Chávez y el resto tenían que tener el vergatario, o cosas por el estilo. Es que es increíble, ellos son exactamente igual. Entonces estos nos pretenden condenar a todos, hacernos sentir mal porque usamos un avión, pero ellos sí pueden pasear en avión. Ah, ¿pero en qué más viajan? Pues a ver, pregúntaselo a Petro, que es el que está proponiendo que no utilicemos más ni el carbón ni el petróleo. Sin carbón y sin petróleo creo que el mundo se paraliza y se acaba. En globo, en globo, en globo, en globo. Deben que utilizar el fuego, el gas para poderlo... Eso iba a decir, ¿no? Los huevos aerostáticos también tienen gas. O en boques de vela. De remo, sí. En buques de vela, ¿no? El remo es demasiado difícil y eso cuesta mucho tener los remeros y además con qué se los alimenta. No, y me imagino que dirán que la deforestación y la construcción de cada remo punta de madera, no, sí, también. Ah, pero que hay, que se hace. Bueno, muy bien. Entonces, en un minuto estaremos con la concejal de Bogotá por el Centro Democrático Diana Diago y les decimos a ustedes que gracias a los cafeteros de Colombia, gracias a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, podíamos hablarles al oído. Gracias. Gracias.